Domingo Domingo tiene un secreto, pero no se lo ha contado a nadie, ni a mí. Él es muy bonito, pero no le gusta la ciudad, para que todos lo vean, aunque yo creo que debe salir a mostrar su belleza. Domingo siempre será bonito, aunque no se deje ver.